El paisaje desolador en la zona diamante y también la zona urbana de Acapulco, pues se ha acentuado por una densa capa de humo. ¿Producto de qué? De la quema de basura y desperdicios. Una situación que ya venían realizando los habitantes de esa zona del puerto desde hace ya muchos años. Los servicios para la recolección de basura no es la mejor, pero ahora imagínese, con la falta de infraestructura, pues sí, la insuficiente manera de la cual están llegando las autoridades para quitar los escombros, reducir toda la basura, llevarla a lugares adecuados, pues tiene la calidad del aire en esas condiciones. El área hotelera y de condominios, así como varias colonias, están envueltas en un olor fétido, además. La situación es muy adversa. Para saber más al respecto, nos vamos contigo, Javier Trujillo, corresponsal de Milenio en aquella zona. Nos tienes los detalles, todo lo que ha sucedido en ese sentido. Una práctica común que en estas fechas, por desgracia, se ha incrementado. ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la parte alta de lo que es la carretera escénica, en la zona del Acapulco Diamante, en donde desde muy temprano una densa capa de humo cubrió parte de lo que es la zona diamante, el puerto Marqués, así como las colonias de la zona suburbana de este destino turístico. El motivo es la quema de basura y desechos que han sido arrojados a las calles y a las avenidas en el puerto tras el paso del huracán Otis, que ha dejado decenas de toneladas, de cientos de toneladas de basura, así como troncos, palmeras, entre otros objetos, en las calles del puerto de Acapulco. De acuerdo con las autoridades del gobierno municipal, ya se iniciaron los operativos para la recolección de la basura que se están haciendo en algunos puntos, así como en la franja costera. Faltaría, evidentemente, la parte oriente de este destino turístico, con la finalidad de que se pretenda levantar toda la basura que se ha acumulado sobre las calles y particularmente en lo que son los asentamientos de interés social, los conjuntos habitacionales, como lo dicen Luis Donaldo Colosio, Rinconada, Sexa, Gaviotas, entre otros, que albergan a poco más de 15 mil familias solamente en este punto. Y se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y finalmente puedan levantar esta gran cantidad de basura que se ha acumulado. Ese es el reporte que se tiene hasta este momento. Gracias, Javier. Cuídate mucho. Mire nada más, es que esa es la realidad que está viviendo el puerto, Ceci y Yuli. Es una práctica común. Ya se venía realizando. Lo que pasa es que ahora en todas las zonas del puerto las están realizando. A pesar de que tienen la brisa del mar, el aire que entra, pues ha sido insuficiente retirar la cantidad de contaminantes que hay en este momento ahí en el aire, en el aire que se respira. Y bueno, pues ahora el municipio va a tener que tener una mejor gestión de los residuos que de por sí ya no se daban abasto. Ahora con esta situación, pues luce muy adverso.